Ha llegado el gran momento 3, 2, 1 ¡Ya! Máximo Squad, odio a mi hermano Unai, si se le puede considerar porque... pero bueno, en el vlog de hoy lo voy a echar de la casa Estoy super cabreado con todo lo de la Martina ¡Es que odio harta! Hoy no siempre siento de que se va a liar pardísima pero pardísima, no sé por qué Pero esa es la intuición que me trae el diosito ¡El universo me está dando pistas! ¡Quedaros hasta el final! Chicos, he cogido a Alberto y te he dicho que hay alguien en la habitación de Nacar, os lo prometo que estoy escuchando Una de ruidos, tengo que ir a investigar porque de verdad tengo mucho miedo, yo que sé, de que haya un monstruo o de que haya alguien ahí metido, imagínate que yo que sé, que harta se le ha ido la cabeza y tiene a alguien ahí secuestrado, voy para allí a ver qué es lo que hay Quedaros hasta el final del vídeo porque hoy la voy a liar parda ¡Por todo lo de Martina! ¡Sodio harta! ¡Martina ya haría todo! ¡Hay que calmarlo! ¡Sodio a todo! ¡No, no, no! ¡Calma, calma, calma! ¡Hola, hola, hola! ¡Me quieren pegarte la cabeza! ¡¿Qué haces, maldita! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¡Pero yo, ¿qué te he hecho? ¡Ah, para! Es que me quieres pegar, Unai! ¿Me quieres pegar o qué? ¡Málmate, ya! ¡Ya! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¡Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, tío? Es que mira... Es que me quiero pegar, tío. ¿Qué haces? ¡Cálmate ya! ¡Vale ya! Es que yo me enfadado con Turo y Martina y lo de ahí. Eso no quiere significar que me tengas que pegar a mí, ¿sabes? ¡Ole tanto a Martina! Sí, ¿qué hago? ¡Que desaparezca! ¡Vale, vale, vale! ¡Cálmate ya! ¡Cálmate! ¿Podemos hablar tranquilamente como personas, tío? ¡No! ¡No! Voy a intentar entrar y a ver qué es lo que hay dentro A lo mejor es un bicho muy grande y no me come o algo Pero bueno, vamos a investigar ¿Monstruo? ¿Estás aquí, monstruo? Ahora está callada la habitación, no entiendo el volumen ¿Por qué está en silencio la habitación? ¿Has escuchado eso? Martina, ¿pero cómo te digo? ¿Tú qué haces aquí? En mi territorio, en mi espacio personal Por favor, cuando cierre los ojos y lo vuelva a abrir Quiero que, vamos, estés en Alicante ¿Pero qué haces falta? ¿Pero qué hago yo aquí? ¿Si eres tú la que? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué ves la habitación? ¡De nada! Esta es mi habitación a partir de ahora Vale, 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 bueno, yo me voy ya que yo había investigado suficiente Sí, vete, vete un ratito, vete un ratito, por favor Gente más pesada y tozura Estoy súper enfadado con Martina ¿Por qué me la traigo? Ya está, cálmate Que no me da la gana ¿Cómo voy a Martina? Le juro que le voy a hacer así ¡Pau! ¡Puñetazo! Que le voy a ir cortando Pero, Maya, escúchame Es que no queremos que te pegues con Martina ¿Por qué? Queremos que todo esté bien Ahora, ¿por qué no la hubieras traído? Pero es que es nuestra hermana ¡Que no es mi hermana! Que sí es tu maldita hermana ¡No! Ahora vas a decir que vas a en el Martina y le vas a meter un hostiazo que flipas Pues sí, así le voy a hacer ¡Eh! Calma, calma, ya uno, ¿eh? ¿Qué vamos por Valle? Porque es que si es muerto ¿Vale? Vale, quiero ya ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vale! ¡Es pesado! ¡No me dejan tranquilo! Es que, Maximo, es que estoy ya cansadísimo de todo esto, tío Es que todo el rato son peleas Todo el rato Luleila está liando Es que... ¡Dios! La verdad que sí Es que todo el día están discutiendo aquí Es que es imposible vivir tranquilo Es que, de verdad, una hija me está poniendo maldita mente negro, tío Es que desde que ha llegado todo son problemas, tío Ha revolucionado la casa Pues yo creo es que te tienes que ir a relajar Pero, Guilla, a mí no me digas... Te lo digo por ti No me digas nada de que me tengo que relajar Porque si no, te lo juro que te cojo de la cabeza y te estampo contra la piscina Pues si lo estoy diciendo por ti, porque tienes que calmarte Pues te calmas, pues te calmas Que me da igual, tío, es que me da igual Viendo que tú tampoco me entiendes, tío Vete por ahí, tío No te entiendo de qué No estoy entendiendo yo la situación Si te estoy intentando ayudar O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si solo estoy intentando ayudar a Naya, ayudando a Ari, ayudando a Martina, ayudándolo a él Y todo el mundo me cargue a mí los problemas, ¿qué queréis que haga? Es que me cago en la leche, macho Es que todo el rato son problemas, problemas y problemas, tío Es que no hay nada más en esta casa Estoy muy rayado, macho Estoy muy rayado, tío Es que estoy muy rayado, macho Todo el día ahí haciendo cosas Que si primero se pelea con la Ari, que si después Abrirse en Abonabel, que si después se pelea Después empieza a decir que no Sabe a quién preferir a Ario Abril Después ahora viene Martina, odia a Martina Es que odia todo el mundo este chaval Pensándolo bien, no sé si me merece la pena Ni siquiera que se conozcan No sé, si tengo que echar a alguien Si no tengo que echar a nadie Si que Martina no se junte nunca más con un Ario Con Ario, con todo el mundo Yo qué sé, es que estoy, de verdad Estoy muy desganado Me raya mucho este tema No sé qué es lo que debería hacer Vosotros quedaos hasta el final del vídeo Porque, no sé, lo intentaremos solucionar De alguna manera, no sé Por la noche o lo que sea Pero, no sé, estoy muy rayado Necesito pensar y ya está Así que, nada, quita la cámara Va, quita la cámara que me voy a poder pensar, macho A ver Vale, voy a probar de hablar con Martina Aunque supongo que sea lo de siempre No va a querer hacer nada Pero bueno, vamos a intentarlo Martí, soy Guille ¿Tienes con una cámara? Eh... Sí, sí, sí No, no, entra bonito Ahí te quedas Eh... Martí, es que es bastante importante Es sobre Arta Yo solo hablo con Arta Ya, pero por favor, hazlo por mí No Martina, por favor, hazlo por mí En serio, es súper serio esto Bueno, vale, mira que eres pesado, Guille Vale, pues nada Vamos a hablar una cosita Ven, ven, ven conmigo Tenemos un problema, Martina Yo sí que tengo un problema gordo Que tengo que soportar A un niñato que dice ser mi hermano A ver, que aquí lo importante soy yo Que no lo ve Que yo soy lo importante Que ese niño no se me compara Que viene de P3 de hace dos días Que sí, pero bueno Igualmente sigue siendo tu hermano Tienes que entender eso Ese niño no es mi hermano Escúchame, que es otra cosa Es que Arta está fatal Está llorando en su cuarto súper rayado Porque dice que nunca vais a llevaros bien Que vuestros padres se van a enfadar Porque la está liando un montón Pues sigue, sigue Tienes razón Nunca voy a aceptar a Unay en mi familia Porque si es mi, mi, Martina Family Y a mí me da igual que Arta llore Bueno, a ver, no me da igual que Arta llore Porque lo quiere muchísimo Pero que si no entiende Que aquí lo importante soy yo Su hermana, la que llego primero Quien llega primero se lo queda Y él llegó atrasado Pues a ver, chicos Haber cogido el otro vuelo en Rusia Vale, mi pregunta es Si no se habéis conocido nunca en persona ¿Por qué se me está malo? A mí no me compares Con un botijo Que mide menos que Max ¿Me entiendes? A ver, sí ¿Qué hago así? Escúchame, hago así lo piso Que ahora tengo que... Que no puede ser, que tengo que ir en lupa Bueno, yo lo que creo, Martina Que deberías de hacer es hablar con Arta Y el pobre lleva tiempo picando aquí en la puerta Intentando hablar contigo Y es que es imposible De hecho, no sé cómo he conseguido yo estar aquí Pero bueno, intenta hablar con él y que esté bien Pues tú lo estás teniendo Bueno, yo voy a intentar hablar con él Pero al U ni mencionarlo Vale Porque vamos, te trepo por las paredes Antes de hablar con él Vale, yo me encargo de que si bajas a hablar con Arta O Arta sube aquí a hablar contigo No venga aún nadie Tú no te encargues Si viene lo he hecho Vamos, que corra Bueno, yo lo que voy a hacer es hablar con Arta Voy a decirle que está hablando contigo Y que subo a hablar contigo A Unai ni mencionarlo No, A Unai ni se va a enterar de que estoy aquí Uff, ya me está de la cara tanto de un hombre Eh, bueno, ahora vengo No puede ser, es que la gente no entiende Que aunque sea mi... Mi hermano Es que no, es que no, 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 no Voy a hablar con Unai para intentar convencer de que hable con Arta Me está pegando una de golpes que no sé que está haciendo Ya está, venga, ya Vale, cálmate Acompáñame, vamos a hablar tú y yo Porque se está liando demasiado en casa Y creo que deberíais de frenar un poco todos Sientad aquí Muy bien A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres ver a a Martina? ¿Si es tu hermana? ¡Que no es mi hermana! Unai, ahorita lo he visto pocas veces así eco' rayado Estás súper rayado por la situación Y yo creo que tú, como hermano Que eres de harta, deberías de intentar ayudarlo Ahora ya, no pienses ni en Martina Piensa en harta Lo está pasando fatal Y es que él no lo ha hecho con más intenciones Lo de presentarte a Martina Al final la tienes que conocer pronto o temprano La tenías que conocer Harta me da igual Como esté, como si está enfadada, si está contenta ¡Me da igual! ¡Súbio! ¡Voy a hablar con harta porque es un pesado y no para Tira para ahí y me cago en la leche ¡Tira para ahí! ¡Ya! ¡Ya! Es que me tengo de poner a malas con todo el mundo Y al final yo no estoy haciendo nada malo Pero bueno, parece que van a ir a hablar Y todo se va a solucionar Así que nada, quedaos hasta el final del vídeo Para ver de qué hablan Que no Claro, como yo me voy, tú vienes Pues no, bonito Haber llegado antes Quien llega antes se queda al premio de toda la vida Yo llegué primero a conocer a la vida de harta Pues yo me lo quedo ¿Me entiendes? Soy yo la protagonista de esta historia No Unai Aquí en esta historia no hay personajes secundarios ¿Me entendéis a lo que voy? Pero bueno, como Harta es mi hermano Y lo quiero más que nada en este mundo Voy a intentar conocer en cámara a Unai Ahora, cuando lo mire y me mire mal Es que vamos Va a quedar grabado en su vida el día que me conoce Se va a cruzar con Satán No va a querer recordar más ese día Pero bueno, vamos a hacerlo por Harta Chicos, Harta sí que está bastante rayado ahí Así que voy a hablar con él Voy a aceptar que quiero conocer a Martina Brat ¿Qué te pasa? Harta Eres muy pesado, tío, déjame ¿Yo por qué? No, déjame porque estamos siempre igual, macho No, no, que quieras que haga Siempre igual, tío, es que cualquier cosa que pasa, tío La tienes que liar Tiene que pasar cualquier maldita cosa No quieres conocer a Martina Rehusas que Martina es tu hermana, vale Que no sea de sangre, tío Pero no me la necesitéis Estoy cansado, tío Desde que has venido todo Se ha revolucionado todo, tío Pero todo es todo, macho Pero no es mi culpa también lo de abrirle aria Sí, no es tu culpa, no Ah, es mi culpa que yo haya nacido así No sé, una vez Estoy muy rayado por todas las cosas que estás haciendo No quieres conocer a nadie Sobre todo no quieres ver ni a Martina, no sé qué Le gritas, no sé qué Dices que le vas a pegar, tío Yo no quiero eso Venga, va, preséntamela, venga Es un pesado No, pesado no No, venga, preséntamela Sí, pero sí es que... No, ahora me la presentas No, es que ahora, mira, ahora Ahora me la presentas Sí, ahora le vas a pegar un puñetazo, ¿no? Cuando te la presente Que no... ¿Seguro? Sí ¿Seguro que te vas a comportar? Sí ¿Seguro que te vas a comportar? Es que no te creo, tío Sí ¿Me prometes, por favor, que si vamos a conocer a Martina ahora mismo? No la vas a liar ni la vas a meter un puñetazo en nada ¿Seguro? Tiro ¿Seguro? Que sí Espera Me va a mandar un mensaje ¡Ya te vi a Maximus, Juan! Sí ¿Qué pasa? ¿Me quieres el mensaje? ¡El mensaje es de Martina! Dice que en dos minutos básicamente vas a salir Y que ella termina acepta conocer a Unai Dormiendo Pero venga, corre, corre, corre Por eso me pones muy emocionada que ahora se está mirando el video ¡Corre, corre! ¡Ya la voy, ya la voy! Entonces quiere que me vaya a comportar o algo Como venga Martina la voy a liar parda ¡Uuuu! 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 ¡Guillen, levanta! ¡Levanta! ¡No, si, que estoy pensando! ¡Déjame tranquilo! ¡Estás pensando! ¡Pero yo ya lo he pensado! ¡Martina sale en dos minutos y dice que hoy quiero estar en dos minutos ¡Pero que habla con Unai! ¡Pinche riao! ¡Sí! ¡Sí! ¡Olé! 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 Que para liarla necesito un compiche Que va a ser Guillebe Bueno, pues ya hemos podido aquí y llega el momento más ¡Más! ¡Me estoy muy nervioso de todo! ¡La misma madre! Es que Martina está justamente aquí Que voy ahora mismo ¡Ay! Vamos a entrar hoy con la cámara Abrazarla y todo Así que, pues, espero que no estén muy, muy, muy nerviosos Vamos a entrar Que no nos va hasta el final del vídeo Porque ahora Unai y Martina se van a conocer en cámaras ¿Y dónde estás? Bueno, parece que literalmente que la habitación está medio vacía Y mirad, la hada dormida está con mis sábanas Me ha aplicado la leche A ver, mejor que no aparezca Vale, cien por cien Cien por cien, cien por cien está justamente aquí Vamos a sorprender a Martina En tres, dos, uno ¡Martina! ¡Ya que nos caemos a la maldita cama! ¿Cómo has estado? ¿Después de tantos meses? Muchisimo, muchísimo de menos Pero por eso me he tenido que escapar de casa de mi padre Ha sido un largo trayecto hasta llegar aquí Y bueno, tienes que entender que me he llevado a una gran decepción Al ver a un cerdo aquí Quedamos que no vamos a estar aquí Mira, pero escúchame Ya no nos hemos ni abrazado ni una vez Y tú ya me estás hablando de hacerme a Unai A ver Ahora vamos a irnos a conocer a Unai delante de la cámara Y punto pelota Así que te tapo los ojos Y nos vamos a ver qué pasa ¡Guilla! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás tan contento tú, eh? ¡Ah! Tengo un plan Un plan de qué ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué va a ser? ¿Qué le tienes? Voy a ponerle de hacer muchos juegos ¿Muchos juegos de qué? ¿Vais a llevar bien? ¿Vais a jugar conmigo? Si pierde ella Se va Si pierdo, me voy Tú mejor quédate aquí Y ya me voy a hablar con harta Cuando no se lo digas Te voy a matar, eh Que sí, que ahora se lo diga Venga, que te sientes aquí ya, hombre Vas a poner tú conmigo Quédate aquí Si no, no se lo digo ¿Vale? Vale, pesado Que soy pesado Ahora sí que sí Que se va a liar Cuando se reencuentren tanto Unai con Martina Va a ser uno de los momentos más tochos del que nada Así que quedamos hasta el final del vídeo Porque se viene ya de ya Maximum Squad Ha llegado el gran momento en que Unai y Martina Se van a reencontrar Preparada 3 2 1 Ya ¿Dónde está? ¿Dónde la habéis metido? Ay, perdón Que no te había visto Las cosas ¿Te has visto tú? ¿Te has visto? Guasi, guapísima que soy ¿Te has visto tú a la altura? Eh, la mía No tenía mejor el pego que la romper Vete a dar una vuelta en el triciclo Se hizo cuenta que va de motorista Y lo único que sabía es el triciclo Uuuu Espérate, alta bala Si tienes que ir a buscar la tirita Que se ve que el niño se ha caído del triciclo o algo Espérate, espérate Espérate ¿Qué que suena? Al pitido que está tu papi ya lista Puedes ir ya a la cocina si quieres Pfff, esta chavala Madre mía Vale, chicos Yo por favor Os diría simplemente una cosa Por favor que os calméis ¿Sois hermanos? ¡No es mi hermana! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Si! ¡Si! ¡Ya, ya está! 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 ¡Si, si hermanos y punto pelota! ¡Que me va a dar la lata! ¡Que todavía le están saliendo los dientes! A mí que me estás contando este niño Martina, ya! Que de aquí poco voy a comprarle pañales Vale, ya está Martina, déjale vacilar Y tú también, déjale vacilar ¡Papá! 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 ¡No nos vamos a enfrentar! Vale, pringao ¿Para mí que me estás contando? ¿Si te voy a ganar? Martina contra Unai El que gane se queda en casa Y el otro se va El primer reto va a ser el air hockey Vamos a ver Si sabes que te voy a dar una paliza Vamos a ver qué pasa Pues ya estamos justamente por aquí Así que, chicos Esta batalla va a ser solamente a 3 puntos Pero, Marta ¿Esto no es justo? Yo no puedo jugar con un infante Tenemos que jugar los mayores ¡La voy a reventar! ¿A quién? ¿A mí o a tus compañeros de guardia? Pero cállate anda Que te voy a meter un 3-0 Que si niño Que te vayas para tu triciclo Chicos, chicos, chicos Empieza la partida justamente a 3 Así que 3, 2, 1 ¡Que empiezo! ¡Vamos Martina! ¡La primera jugada Martina! ¿En serio? ¿En serio Martina es la primera jugada? Te acaba de meter un punto Vale, vale, vale Es malísima No nos relajemos Venga, si La suerte del principiante ¡Si eres malísima! Jugamos la segunda ¡3, 2, 1, que empieza el segundo! ¡Vamos! ¡Vamos Martina! ¡Vamos Martina! ¡Vamos Martina! ¡Vamos! ¡Vamos Martina! ¡Vamos Martina! Lo siento amigos, lo siento decepcionaros, pero Martina 2-0 y estás a punto de irte de casa Perdona, irme yo, ah sí, perdón, irme a por los pañales Calma, calma por favor Y si tú mucho llorar, 2-0, 2-0 ¿Qué piensas, por favor? Gol, gol No vale, no vale A llorar, a la llorería Lo siento, no, lo siento Lo siento chiquiqui, me la vengas, así va el plato frío Va, 2-1, venga, te voy a meter 3-1 y ya te vas de casa Vas, quisieras tú, verano, que no me llegas ni al metro Va, tú me llegas, que no te quedas nada más Venga, va Martina, eso es un ojo Dale, dale, Martina, dale, Martina, te rompe Venga, Martina Martina, escúchame, cuando se vaya a la derecha Pues tú coges y la metes por la izquierda Lo más importante es que rebote aquí Y después que se retojara Yo confío en 2-1 Tú eres tranquilo y protegiendo bien la portería Solo te falta meter un gol Si metes un gol ya tú has ganado Así que no entre ni a un balón Vamos, chicos, en pierda, en pierda, en pierda Antes de la hora de ver, vamos a hacer los primeros El cliente, el cliente, el cliente, el cliente ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo va? 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 ¡Malujer, calentante! ¡Malujer, calentante! ¡Ey, calzante! ¡Qué bonito! ¡Tiene rodillo! ¡No, la pichas! Vale, perfecto A mí quién me pone la pichas Si tienen la pichas, si soy yo la quema Y encima que te la doy ¡Venga, llérosla! ¡Venga, por ti, tío! ¡Dale un ice! ¡Dale fuerte! ¡Dale un ice! ¡Ya está! ¡No! 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 Lo que te he dicho, tienen mal perder los niños pequeños ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Un ice acaba de humillar! Nos vamos al segundo juego porque esto se está liando mucho De momento 1-0 para Martina Último juego, si ahora mismo lo pierdes un ice te tendrías que ir de casa ¿No lo podemos sacar directamente? No, así que Es muy pesado, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? ¡Eso ya tiene razón! ¿Tú quedas con él o qué? No voy a encontrar absolutamente nadie, así que vamos a jugar al segundo juego ¡Por favor, chicos! El primero que encuentre por tiempo esta carta gana el juego Por lo cual venga, salimos ahí, salimos ahí que voy a esconderla ¡Venga! ¡Rapidito! ¡Rapidito! ¡Venga! 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 ¿Qué tienes primero? Para la primera persona la voy a esconder básicamente Mira, aquí detrás de este libro, ya que son pequeños y no ven la carta, obviamente la carta tiene que ser un poquito visible, pero yo creo que aquí es prácticamente imposible de que la encuentre pero está justamente aquí así que la primera va a ser Martina o Unai Vale, chicos, ¿quién va a ser el primero? ¿Vas a ser tú, Martina? Tengo el contador, así que va a empezar en 3, 2, 1 ¿Qué comienza el tiempo? ¡Vamos, vamos, vamos! Martina, Martina, un poco frío ahí, un poco frío detrás del sofá, está muy fría Martina, de verdad que estás muy fría bueno, ahí un poquito, aquí más frío todavía ¿Aquí? ¿Estamos en el Polo Norte, chaval, o qué? ¿Se te ha pegado lo de qué turma lo ruso? Más o menos, ahí estás muy fría Martina detrás de absolutamente nada, llevas 20 segundos yo te digo que estás, estás ahora acá en torno ahí estás bastante, 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 bastante caliente, demasiado, caliente demasiado, demasiado, demasiado muy caliente, muy caliente ¡Muy caliente, muy caliente! Martina ha encontrado la carta ¿En cuánto? ¿En cuánto crees? No sé, 5 segundos 30 segundos 96 ¿Qué es? Se nota que sufren una madre Ha sido muy rápida, por lo cual vamos ¿Se lo puedo esconder yo? Me parece bien Vale, bueno, se lo voy a esconder yo que sea bastante, muy, muy fácil pero que no lo vea, que no se va a fijar así que, bueno, tengo dos opciones la primera es así Me gusta, o sea, ahí... Vale, Martina, acá... Martina, mi carta, tío Siempre vienes a liarla, tío ¡SIEMPRE VIENES A LIARLA, Martina! Vale, cambiamos de objeto Vale, una vez hemos tenido un problema técnico y es que vas a tener que buscar esta pila, ¿vale? Eh... ¿Esto más pequeño? Problemas técnicos, de verdad Seguro que la has rota a posta No, bueno, la he liado un poco, pero bueno, no pasa nada ¡Vamos, Martina! Va a ser bastante fácil, creo que lo voy a meter... Martina, ahí... No, es que... Demasiado difícil para alguien tan corto de mente Aquí, 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 aquí Además, como es un botijo, no va a llegar Ahí me parece bastante, 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 bastante bien Mira, qué bien Martina, perfecto Así que vamos a ver... ¿Cómo se usa la ingeniería? ¿Cuánto hace un AI? ¿Un AI, ya estás preparado? No es que nunca 3, 2, 1 ¡Que empieza el tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, no hay... Ahí ya estás un poco frío, frisquibis ¿Vale? Ahí está... Ahí ya estás bastante, bastante frío, en los libros no hay absolutamente nada Imagínate que es tú 12 segundos, 12 segundos, 30 segundos, 14, 15 Ahí en el muñeco también no hay absolutamente nada, ahí bastante frío, ahí dentro no hay absolutamente nada 20 segundos no hay, ahí tampoco hay absolutamente nada Vale, 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 en los libros no hay nada Por los libros estamos frío ¡26 segundos! Yo lo único que te digo es que están justamente ahí ¡3, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡Lo has superado por 2 segundos! ¡2 segundos! He ganado, he ganado, así que fuera de casa ¡2 segundos! Bueno, vale, vale, vale Hacemos más que de nuevo a este video justamente porque yo soy Garta Dale un pedazo de like, suscribete al canal, vive al máximo mañana Ya veremos qué es lo que pasa entre un like y partir ¡Adiós, vive al máximo!